... Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Luis Arias. Bueno, Luis, un poco para hablar del Fotoclub, porque hemos pasado, hemos visto, lo que tiene que ver con lo que ustedes están exhibiendo, pero también sabiendo y conociendo que hace mucho tiempo que vienen trabajando. Buen día, bueno, a toda tu audiencia, muchísimas gracias por llegarte. Sí, hemos hecho esta muestra que es el cierre anual de nuestro Fotoclub. La idea es mostrar un poco todo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, porque también tenemos fotografías de antes. Una muestra integral para todo el pueblo, para toda la ciudad de Arroyita. ¿Cómo está trabajando el Fotoclub? Bastante bien, se ha movido bastante, gracias a esta muestra, inclusive le hemos dado un nuevo empuje, gracias a Dios, y hemos tenido muy buena repercusión. Hemos estado haciendo varias actividades este año, justamente estamos tratando de recordar para nombrar un poco lo que estuvimos haciendo. Hemos contado con la visita de fotógrafos de Córdoba, como Francisco Tellado, como Luigi Benedetto, dando unos talleres acá en nuestra ciudad. Hemos hecho talleres propios, como de iluminación, hemos hecho talleres de fotos y de retrato, salidas fotográficas y distintas muestras en distintos lugares, que a lo mejor tratando de acercarlo a la gente, han sido lugares como bares, restaurantes, donde no es normal por ahí el público, pero sí ese público que no está acostumbrado a la fotografía puede apreciar y por qué no llegarse también a este mundo, digamos, de la foto. Cuando hablamos de la fotografía, casualmente, antes de la nota hablábamos de todo lo que tiene que ver con la tecnología, y cómo influye todo lo que es la tecnología sobre la fotografía, porque cuando decimos la fotografía estamos hablando de un arte, casualmente. Influye, la tecnología influye en todo, en todos los aspectos que tenemos en la vida cotidiana, y en la fotografía no escapa a eso. Yo vengo desde la época de Rollo y tuve que irme pasando a las distintas etapas y cada cosa tiene su gustito lindo, digamos, tanto lo analógico, por ejemplo, el no saber cómo ha salido hasta el momento de revelarlo, las limitaciones que daban y a su vez esa limitación obligarnos a tratar de hacerlo lo mejor posible porque había pocas chances de corregirlo. Y lo de hoy en día, lo digital, lo nuevo, nos ayuda a crear cosas que antes no eran posibles. Entonces, la tecnología hoy nos viene a ayudar un montón. Nos ayuda y también, por qué no, nos exige a crear distinto. Volviendo a lo que tiene que ver con el fotoclub, cómo está compuesto, cómo está conformado la mayoría de los fotógrafos de nuestra ciudad. ¿Hay fotógrafos de la región? Bien. Bueno, el fotoclub está conformado por fotógrafos aficionados, fotógrafos profesionales, fotógrafos que alguna vez hacen fotos con celulares. O sea, estamos mezclados. Está conformado por gente de acá de la ciudad y por gente de localidades vecinas. Están los socios. Algunas veces viene gente que no son socios, que los invitamos. Luego está formada una comisión organizadora que, gracias a Dios, son los que ayudan a hacer todo esto posible en realidad. Y, bueno, yo soy el coordinador general, pero, digamos, todo lo que se puede hacer y lo que estamos logrando, lo hacemos con la comisión y con el apoyo de los asociados. Digo, Luis, por ahí, para la gente que vea la nota y que diga, bueno, nos queremos acercar, siempre la puerta es abierta. Exactamente. Esa es la idea. Tratamos de mostrarlo en todos los medios, de decir, bueno, acá estamos. Somos gente común y corriente que nos gusta hacer fotos de todo tipo. Si después harás unos paneos seguramente vas a ver que hay fotos de paisajes, hay fotos de niños, hay fotos de novios para los profesionales, fotos de fotografías de estrellas, digamos, o sea, de astrofotografía. Entonces hay varias variantes, todos somos distintos, todos nos gusta hacer fotos, cualquiera puede pertenecer y a todos los invitamos. Bueno, se viene también una, digamos, una gran exposición que ya está programada y que, bueno, que la gente se llegue para poder apreciar todo esto, más allá que la gente, mientras estábamos esperando, veíamos que se paraban y miraban y observaban que de eso se trata. Sí, así es. Esta muestra la tenemos habilitada hasta este fin de semana. Queremos agradecer muchísimo a la gente de LAMA porque ellos nos facilitaron este espacio y es una vidriera muy importante para nosotros porque está en el centro y mucha gente en el día a día la ve y en el fin de semana también la ve. También al Colegio de Abogados que también nos ha ayudado bastante. Y quería comentarte lo siguiente. Este domingo, por tercera vez durante esta muestra, vamos a hacer una sesión de fotos en vivo. ¿Qué hacemos? Tratamos de conseguir gente normal que viene, posa y nosotros le realizamos fotografías, coordinamos con ellos para poder hacer esta sesión de fotos. Y la gente pasa y ve cómo es el proceso de hacer fotografía. En este caso es más bien foto de estudio. Así que eso también está bueno, nombrarlo para que la gente sepa, el domingo cuando esté dando una vuelta por el centro, va a poder ver cómo se hace una sesión en vivo. Eso por un lado, Fernando. Por otro lado también me gustaría invitar, ya aprovecho tu canal, para poder invitar a todos los que hacemos fotos. Como dije antes, como los fotógrafos aficionados, los que lo hacen por hobby, por lo que sea, este jueves hacemos una cena de fin de año. En el año Scout, a las 21 horas, la idea de ir a la canasta, es juntarnos y pasar un rato entre todos los que amamos la fotografía. En cuanto, Luis, uno dice la expectativa de ustedes a lo largo del recorrido que tiene el fotoclub, están cubiertas, años difíciles, pero uno dice, están cubiertas las expectativas, ¿a qué se apunta en el 2020? Mira, por comentarios que tenemos con relación del fotoclub Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que es una ciudad de millón y pico de habitantes, es una ciudad muy grande y nosotros, gracias a Dios, tenemos activamente socios que nos movemos casi al mismo número que ellos, ¿sí? Y siendo una ciudad chiquita, la expectativa está cubierta. ¿Quisiéramos tener más? Sí, obviamente queremos tener más y a eso apuntamos. Aprovecho esto también para decir, para ser socio, lo único que hace falta es anotarse y tenemos una cuota mensual que es de 100 pesos, es muy bajita, la idea es que todos podamos aportar y con eso compramos materiales, por ejemplo, como para hacer los paneles que ahora lo estamos utilizando para conseguir los diplomas cuando hacemos las charlas o los talleres. Entonces, ese monto de plata chiquito que tenemos lo utilizamos para eso. Las expectativas para el 2020 es poder crecer un poco más el número de asociados activos que participen y hacer muchas más actividades. Por ejemplo, las salidas fotográficas que ahora se viene el calorcito, creemos que no vamos a parar en las vacaciones, así que la idea va a ser seguir saliendo a hacer fotos nocturnas, fotos de día, y esa expectativa la queremos cumplir sí o sí este año. Bueno, desde ya, bueno, y nosotros vamos a tener que, de alguna manera, si bien lo nuestro son fotos que hacemos para la web, bueno, por ahí el compromiso no es esto también de sumarnos, ¿no?, de estar también dentro del grupo, que siempre lo habíamos charlado mucho con mi amigo Luis Páez, decía, Luis, tenés que llegar, tenés que estar, y la verdad que está muy bueno. Felicitarlo por todo esto, de hacerle siempre lo mejor, porque es cierto y es bueno mencionar que nuestra ciudad tiene muchas cosas importantes, y el arte es una de las cosas importantes, y para mí la fotografía es un arte. Sí, definitivamente, tenemos que darle más importancia a que la gente consuma más arte, por eso es tan importante esta muestra, porque la gente ha ido viendo cosas que no está acostumbrada a consumir en nuestra ciudad, entonces necesitamos que la gente se empape de esto que es arte también. Así que estás invitado, obviamente, todos los medios, y la gente común que se anime, ¿sí?, porque hasta con celular hoy en día se hacen fotografías hermosas, así que, ¿por qué no?, tratar de aprender un poquito más y disfrutar de la fotografía. Como siempre, el agradecimiento, y vuelvo a reiterar, los deseos de los mejores. Gracias a ustedes.